Roberto, y si está re contra re que cheche, tanto que se me acalambra la retina con esos ojitos color cielo. Porque mañana se sube un avión y se va a Polonia, bienvenido Varo. Me escapo, me escapo para Polonia, muchas gracias campeón, tú sabes que es un placer estar aquí y como tú dices, efectivamente, mañana parto para tierras polacas para entregarle a mi sucesor el título internacional. Y espero que sea peruano también, tiene que ser peruano Varo, arriba Perú, tú ponle chocolate, ponle tu mejor mirada, tú eres el pepón, tú la rompes, ¿qué pasa Tula? Este chico guapo, espectacular, sus ojitos, su cejita, nalichita, chuboquita, su pechito, su abdomen, su pierna, su pierna, su pantorrilla, ya Tula, lo que pasa es que Tula lo vio muy poquito los jueves que vino. Me pones nervioso. Varo, no te pongas nervioso, Varo, si quieres te lo digo en persona. No, Tula, no te prendo, pero miren, hagamos un primer plano señores, miren esta belleza, miren esta belleza, primer plano. Pero mira en primer plano como me pongo rojo cuando Tula me dice esas cosas. Ponte rojo, morado, verde, igual eres churro mi amor, este hombre se va a Polonia, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque va a entregar su banda. Mucha pena, de hecho ya estoy con los sentimientos encontrados. Esta banda tiene que ir a otro peruano señores, entregase a Nicola Roberto. A Nicola, espero. Un sucesor. Está preparando muchísimo, no ha podido venir hoy día, pero sé que se está trabajando, se está preparando muchísimo para dejar en Perú, ahí, arribita, donde siempre están los peruanos. Bueno, entonces queremos conocer a Nicola, me han dicho que está más bueno que el pan para comer y para llevar, vamos a ver, vamos a ver, hay que admirar la belleza masculina. Ay, pero que ven mis ojitos, un angelito acaba de caer del cielo, esta guapura es nuestro actual Mr. Supra National, Nicola Roberto. Y sí, está re contra re que checheche, tanto que se me acalambra la retina con esos ojitos color cielo, ese pelito castaño, esos labios carnosos, que dan ganas de morderlo con esa carita de niño sexy. Ese porte, esa estampa, ese cuerpazo, con todo durito propio de sus 21 primaveras. Miren nomás esas cejitas sensuales, esa barbita, esos pectorales con pelo en pecho, ay, que nos ponen calores. Madre santísima, si mirar fuese pecado, ya me estaría quemando en el infierno, porque no es por nada, pero Nicola está re contra fuertote. Sí, que sí. Nicola Roberto, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Un galán. Tienes cierto sucesor. Un galán. Esperemos que sí, Dios quiera, Nicola, tienes toda mi bendición. Sabes que en Polonia, lamentablemente, no voy a poder estar así tan, ¿no? Tengo que ser, por supuesto, súper parcial. Pero qué loco, qué loco que entre pepones se den la bendición. Es una cosa maravillosa. Oye, escúchame. Te puedo dar la bendición a ti, porque tú también eres pepón. Dios me ha dicho que cuando vuelvan a ser, voy a ser como tú. Pero escúchame. Escúchame. ¿Te gusta el reggaetón? Me encanta el reggaetón. De hecho, yo termino y me dedico a cantar urbano. ¡Oh! Estoy familiarizadísimo. Unos pasitos, unos pasitos. Súbeme la música. Quiero verlo a mi bar bailar reggaetón. ¡Ay! ¡Ay! Aquí se baila. Pero como quién, como Ricardo. ¡Míralo, míralo! ¡Po, po! ¡Venlo! ¡Po, pechito, caiga! ¿Cómo baila baro, baro? ¡Te acabo de enamorar más! Chequi, 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 chequi. Agárrate, agárrate nomás, agárrate. ¡Suscríbete al canal!